Hola, bienvenidos a una receta más en Cocinando con Mari. El día de hoy te estaré compartiendo cómo preparar un delicioso tesmole de pollo con bolitas de masa y sus verduritas. Bueno, quédate con nosotros, comenzamos. Y aquí yo ya tengo mi pollo hirviendo, son 10 presas de pollo. También le he agregado 2 ajitos, un cuartito de cebolla y una cucharadita de sal. Media vez que comienza a hervir, a mí me gusta retirarle la espumita que se le hace a ver. Y para la preparación de estas bolitas de masa, yo estoy ocupando 2 tazas de harina y una taza, un cuarto de agua. También le puse una cucharadita de sal y una cucharada sopera de manteca. Ahora sí, vamos a comenzar con preparar nuestras bolitas de masa. Y lo que le da el sabor a estas bolitas de masa, son las hojitas de clanepa o acuyo. Y una vez que pusiste ya las hojitas adentro, las puedes volver a cerrar o hacerlas como cajetitos. Y así estaremos haciéndolas hasta terminar con nuestra masa. Y puse a hervir mis chayotes en un poco de agua, con una media cucharadita de sal. Y para nuestra salsa estoy ocupando 4 jitomates romas, también 4 chiles guajillos, chile seco, 2 ajitos y no nos podía faltar el norte pollo. Y si te está gustando este video, me gustaría que le dieras dedito arriba, que lo compartas y que toques la campanita para que te siga notificando cuando hay un video nuevo. De antemano, gracias. Aquí ya tenemos nuestra cazuelita, le hemos agregado un poquitito de manteca. Y ahora es el momento de comenzarlo a freír, vamos a estar vaciándolo de a poco a poquito hasta que terminemos. Vamos a esperar a que comience a hervir. Y ya que vemos que comenzó a hervir, es el momento de que nosotros agregaremos el caldo, suficiente caldo para después agregar nuestras bolitas de masa. Y yo las estoy poniendo en término medio, ya que si tú las coces en alto fuego, tienden a desbaratarse las bolitas y no queremos que pase eso. Y una vez que vieron que sus bolitas ya todas subieron arriba, es que ya se cocieron. Ahora vamos a dejar que hierva otro poquito, ya que le hemos agregado el pollo y los chayotitos. Vamos a dejarla otros 5 minutos. Espero y les guste esta receta, muchísimas gracias por habernos acompañado en una receta más aquí en Cocinando con Mari. Buen provecho, ahora sí a disfrutarlo.